No se sabe verdaderamente qué fue lo que pasó con los que salieron y que aparecieron muertos. Algo similar no ha pasado nunca en ninguna parte del mundo. El dolor persiste, la tristeza se mantiene. El estado estuvo muy alejado de las personas que vivimos esto. El dolor persiste y el dolor persiste de la pandemia. Yo trabajaba con el consejero Jaime Avella Zárate. Él me dijo que por su nombramiento nosotros nos quedamos sin puesto porque él ya tenía que llegar acá, ese despacho ya estaba conformado. Entonces, muchos años después viene uno a comprender que era el momento en que yo estuviera sin trabajo. Primero porque no me estaba perjudicando tanto y segundo porque me salvé de esa tragedia realmente. El día de la toma del Palacio de Justicia yo tenía cita en la oficina del doctor Alfonso Reyes, que era el presidente de la Corte Suprema de Colombia. Y la cita tenía como motivo un viaje programado para dictar conferencias en las universidades de Salerno, Nápoles y Roma. Ese día, aprovechando que mi jefe, los señores magistrados, ingresaban precisamente a sala para la sesión de ese día, aproveché el momento para ausentarme del Palacio y dirigirme al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por esa razón, ese día y a esa hora de la toma del Palacio yo no estaba en ese momento. Los estudiantes me pidieron, me hicieron más preguntas y me pidieron más explicaciones. Y yo me demoré unos 10, 15 minutos dando esas explicaciones a los alumnos del Rosario, acá cerca. Cuando yo salí, terminé y salí para venirme a la oficina del doctor Alfonso Reyes, el Palacio ya se lo habían tomado y lógicamente no me dejaron entrar. Cuando sentí el estruendo de dos carros que se entraron, una camioneta, una panel, que inclusive iba como forrada con algo, como algo blanco, y detrás iba una camioneta con estacas. Entonces, pues para darse uno cuenta fue porque ellos aceleraron y rompieron un volar, no una vara que había, un protector ahí. Y de una vez empezaron, pues, a disparar. Encontraba ese día en la cafetería de la corte, del sótano. Y yo estaba parada en el costado norte, junto al ascensor, y estábamos hablando con mi compañera, que también repartía el café en el tercer piso. Estábamos hablando cuando de pronto sonaron unos balazos, sonó unos disparos. ¿Qué es? ¿Qué es? Dije yo, ¿qué es? Dijo, y la bala. Cuando en ese momento hay ruido de carro, y se viene ese camión, da la vuelta por la octava, por la carrera octava, se entra ese camión así, a velocidad, y se viene así frente a nosotros. Y nosotros corrimos. Ella dejó su carro ahí y nos entramos por el pasillo a la cafetería. Cuando comenzó a sonar como cuando entierran puntillas con pistola, pues, no sé, nos hizo raro en el momento, pero ya tanta insistidiera, insistidiera, hay ruido y ruido. Entonces la señora de la biblioteca me dijo, se cita, ¿por qué no va a ir a ver qué es lo que está pasando? Porque ya era como muy reiterado. Entonces, ya como a la tercera o cuarta vez que me dijo, me salí de la biblioteca cuando vi allá, se notaba como había como un parquecito, como el patio del palacio, que había una estatua, me acuerdo tanto. Cuando vi como a cuatro o cinco que no eran del ejército, porque el uniforme sí era como el ejército, pero las botas eran de esas pantaneras de color como amarilla. Y entonces me devolví y le dije yo a la señora de la biblioteca, que se llamaba Mercedita, le doña Mercedita, se entró la guerrilla. Y la puerta de la biblioteca era un portón inmenso de madera. Entonces salí yo y lo cerré, pero sin llave. Y ahí nos estuvimos como escondidos debajo del escritorio, con la puerta cerrada. Recuerdo bien que me quedé en la tarima de atender al público, observando de qué pasaba. En un momentico el administrador Orlando Mayo empezó a correr, me acuerdo que lo llamé, él no me escuchó, un momentico le pegaba un tiro aquí en la frente y cayó. Ya me asusté, busqué el refugio. Cuando llegué allá a la oficina del fondo de nuestro jefe, ya todo estaba ocupado. Recuerdo que me tocó que acostarme en la mitad de la oficina, al lado del doctor Esteban Pendiola y Bella, del doctor Fabio Ospitia y los compañeros de la oficina. Pues uno creería, o por lo que se escuchaba, que eran los guerrilleros que decían que adelante, combatiendo, como sintiéndose en dónde estaban ubicados. Y lo más tenebroso en esos momentos fue cuando entró el tanque del ejército. Fue lo más duro en ese momento, pues de escalofriante, porque yo me encontraba precisamente ahí, en la entrada. Entonces, el estruendo fue muy duro. Eso era una bomba terrible. Y también nos preocupaba con los compañeros que estábamos dentro, era que había unos tanques de gas muy grandes. Entonces, no sabíamos qué era peor, si el tanque que estaba entrando, o las balas que estaban disparando, y que nos pudiera afectar, que hubiera una tragedia peor con esos tanques de gas que habían ahí. La tristeza no termina ahí con la toma, porque al día siguiente ya se supo todo lo que pasó. En la noche se incendiaron, se tomaron los del ejército, penetró con tanques, con helicópteros que mandaban soldados hacia abajo. En fin, la tragedia más grande, porque quedó destruido todo, y los muertos fueron un sinnúmero, sinnúmero de muertos. Cuando estaba en la biblioteca, tuvimos como teléfono como una hora. Inclusive mi familia pensaba que yo no había quedado adentro, porque como era notificador, uno hacía sus vueltas e iba a almorzar a la casa. Hacía las vueltas cuadradas y se iba a almorzar. Entonces en la casa yo vivía en Fontión. Y en la casa estaban convencidos de que yo iba en camino, porque eso fue 11 y 45, como era hora de almuerzo. Cuando yo, tremenda sorpresa para la casa que... esperando, pensando que se habían olvidado de nosotros, bueno, en fin... y más sin embargo, yo les dije, no, de pronto, ¿saben qué? Esperen que cuando entren al diálogo, porque van a entrar a un diálogo, seguro que sí, van a dialogar y nos va a pasar como pasó en la Embajada República Dominicana. Pero en mucha angustia. Y mi compañera Cecilia tenía un radiecito, una raviolita pequeñita, y la aprendimos el bájico, bájico. Y cuando dicen... periodista, sí, tiene que ser, es inaudito, inaudito que el presidente de la República no le pase el teléfono al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí se acabó nuestra esperanza. Dijo, aquí ya no hay nada que hacer. Aquí no vamos a morir. Lo quisiera recordar. Tuve mucho tiempo que cuando pasaban los videos del Palacio de Justicia yo apagaba el teléfono y lo apagó. Hasta ahora yo he podido mirar. Que no me... Para mí es muy duro, le digo sinceramente. Veía esa imagen, es impresionante uno. ¿Cómo fue eso? Una cosa es contar, es que se uno va a haber vivido esa. Esos son momentos. Sí, me lo repito, yo hasta ahora, yo nunca he ido a esos eventos. Prefiero estar solo los días. No es ya que ni al centro salgo los días. Porque todavía me acuerdo los días y siente uno como escalofrío. Sí, uno. De acordarse ya de treinta y pico de años, yo recuerdo esos momentos tan difíciles que no tocó. Pero nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de eso. Dicen que cuando a uno le toca, le toca porque... Bueno, cuando el Palacio, sí, yo digo, hubiera salido más o más cerquita hasta acá. Porque inclusive dicen que había un celador que estaba en el baño y apenas escuchó la balacera, o sea, es que se fueron con... pues para entrar. Un celador dicen que estaba en el baño y él se salvó. Pero el otro que puso, ahí se como dicen, el pecho o no sé qué, creo que él murió. Y yo digo, pues ya hubiera corrido un poquito más, yo calo. Porque es que entraron sin compasión. Yo todavía siento miedo y cuando pues hay alguno, una explosión o se escuchan disparos, automáticamente tengo que refugiarme como esconderme, porque no... El miedo sigue, el miedo está latente. En la Casa del Florero empezaron a seleccionar a la gente, los que tenían papeles y los que no, los mandaban a un patio como atrás de la Casa del Florero. Allá me encontré con unas personas con un señor que no conocía, no sabía quién era, pero que después en los relatos era uno de los muertos. Nos echaban a un carro, no sabíamos cuándo íbamos. Llegábamos al Teatro Patria y luego a las caballerizas. Allá llegaron, nos reseñaron, acá uno de los que estábamos ahí y el grupito que íbamos. Yo cansadamente conocía a dos, tres personas. Nosotros no los conocíamos. Nos reseñaron y ahí a cada uno, pues, para un salón especial. Ustedes ya pueden imaginar, pues, lo que viene ahí para allá. De las personas que salieron vivas, que fueron rescatadas y conducidas inicialmente al museo del 20 de julio, fue una angustia, una angustia permanente, un desasosiego, no solamente por la muerte de sus amigos, de sus compañeros, por haberse visto sometidos a esa angustia durante la toma. Yo pensé que me iba a morir. Yo estuve, pues, a cada segundo que me mataran. Yo creo que el único que salió de vida, el de Cicombia, fui yo, que era el caballerizo. Después de tantas torturas que nos hicieron allá y que yo era muy grande con uno. Yo sí, yo he sido tan creyente del Señor toda la vida. Gracias al Señor porque todavía me tiene con vida y con salud. ¿Qué se yo? Porque todos los compañeros de los que murieron allá, si uno pudiera hablar, no hablaría, pero desgraciadamente no se podía hablar. Usted sabe cómo es hablar con este país. Yo no creo que ellos hayan podido... Si en el caso mío que perdí a estos grandes amigos, a mí me quedó en la cabeza, en la mente, y cada vez que paso por acá, cada vez que oigo mencionar a mis colegas, para mí es un dolor muy grande por el modo como murieron por la tragedia. Yo creo que para los familiares ha tenido que ser peor, peor, peor. No es cierto que la retoma del Palacio se hubiera dado como justificación para recuperar o para defender la democracia. Al contrario, la democracia fue la que se debilitó. Fue precisamente la democracia la que salió totalmente afectada. ¿Qué retomó el Ejército? ¿Qué retomó el Estado del Palacio de Justicia? ¿Qué fue lo que retomaron? Las cenizas, los escombros, la tristeza y el dolor de las víctimas. ¿Eso fue lo que retomaron? Ahora, los escombros del Palacio Gracias por ver el video.